Comunitarios del sector Los Jardines visitaron las oficinas del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantrillado Sinapa, aquí en San Francisco de Macorís, para solicitar el servicio de agua en esa zona. Es que tengamos el valor de seis meses que no nos llegue una gota de agua. Nosotros nunca hemos venido aquí porque lo que hemos dado menos quejas de San Francisco de Macorís contra el agua es el sector Los Jardines, porque siempre hemos tenido agua. Pero se ha dado un sinnúmero de cosas que ahora mismo no hay agua por valor de seis meses que nosotros estamos exigiéndole al ingeniero desde hace muchos días que le estamos exigiendo que nos resuelva el problema del agua, ya que mandaron un obuso para resolver el problema del agua, la sociedad lo tuvo y no la mandaba hasta la fecha de hoy. Estamos peor porque cuando la mujer no tiene con qué lavar y con qué limpiar ni nada de eso, ¿qué hace? Voy a irse loca, simplemente voy a irse loca. Estamos que ya no encontramos qué hacer. Tenemos que andar de sitio en sitio con la ropita lavándola porque no llega una gota de agua. Los Jardines, digamos, valor de siete meses sin agua, que no es posible. Y es por una dificultad sencilla. Solamente que en donde está el tubo rostro está en un charco, supuestamente, yo no estaba allá, supuestamente está en un charco y que no se puede soldar. Pero hay facilidad. Si está ahí que no se puede soldar, ¿por qué no se puede anular eso y soldarse más adelante? El ingeniero de operaciones, Juan Carlos Lantigua, asegura que la situación es precaria en toda la región a causa de la sequía que afecta al país. Usted sabe que lamentablemente hemos presentado una situación, que es una situación que se ha repetido en otras ocasiones, pero no tan prolongada como ahora. Nosotros estamos presentando una sequía desde antes de diciembre. En esta zona no ha llovido. Esos ríos no han cogido nada de agua. Cada día están peores. Tenemos dos acueductos en la parte norte, que son el de Coava y el de Brazo Grande. Los dos acueductos están listos. No le están dando agua ni siquiera a la mitad de la población que debieran de darle. En el caso de ustedes, nosotros hemos hecho prácticamente todo lo que hemos podido, lo que está en nuestras manos, para mejorar la situación adecuada. Pero, lamentablemente, si no tenemos agua suficiente, porque la gente han ido, han visto allá y dicen, aquí hay mucha agua. No, no hay mucha agua. El que vaya y ve el agua que está entrando a la tubería, el tubo no se pone ni en un cuarto. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.